La gran mayoría de la población está consciente de que la venta de antibióticos se realizará a partir de hoy con receta médica, afirman farmacéuticos. En un recorrido por diversas farmacias de la zona, sus representantes estimaron en 60 o 70% el número de clientes que están conscientes de la medida. Víctor May, encargado de una farmacia, comenta que sus productos representan aproximadamente el 80% de las ventas del día, por lo que definitivamente se abra impacto. Incluso comentan sobre la competencia desleal que empieza a surgir, pues algunas farmacias instalaron consultorios al lado con promociones como un día a la semana de consulta gratis. Autoridades sanitarias advirtieron que las sanciones económicas a las farmacias o centros comerciales que no respeten la medida llegarían hasta 116 mil salarios mínimos. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.